de Villa Mercedes. Conocimos en las últimas horas el 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 nuevo boleto rojo que obviamente los colectivos, remises y taxis de Villa Mercedes se han adherido al boleto rojo. Y en línea la tenemos a Grisel Bolachi, secretaria de la mujer. Grisel, ¿Qué tal? Buenos días, gracias por atendernos todo el equipo de la Finur te saluda. Buen día, todo el equipo de la Finur, gracias por esta comunicación. Un gusto. Grisel, ¿En qué consiste el el boleto rojo aplicado en Villa Mercedes? Contanos. Bueno, el boleto rojo es una medida municipal que se crea a través de la Secretaría de la Mujer y el su programa de transporte del municipio. Pensada especialmente para todas aquellas mujeres que se encuentran en situación de violencia por motivos de género y que pueden utilizar en forma gratuita estos transportes para luego ser asistida de forma inmediata por el equipo interdisciplinario de la secretaría. Básicamente consistiría en esto la medida. ¿Cómo cómo cómo se detecta el caso? Supongamos la la persona que sufre violencia se sube al taxi y dice quiero boleto rojo o cómo cómo se aplica cómo conoce el taxi o el colectivo o sea quien sea que que esta persona sufre violencia. ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se identifica como una persona violentada? Bueno, cuando hablamos del transporte público urbano aquí en Villa Mercedes es la empresa Solbus, todas las líneas de los colectivos están afectadas a esta medida. Lo importante es que toda mujer que está en situación de violencia y necesita ser asistida o trasladarse al lugar para ser asistida puedan subir al colectivo y solamente pedir el boleto rojo. Los choferes saben que cuando piden el boleto rojo esas personas van a ser trasladadas en forma gratuita y con respecto a los remises y a los taxistas son aproximadamente hasta el momento 35 personas que se han sumado voluntariamente al al boleto rojo. Los autos de estas personas van a estar identificadas con una oblea roja que dice boleto rojo. Las personas que necesitan ser asistidas van a poder subir a ese vehículo, pedir el boleto rojo, y los choferes que con los que ya nos hemos reunidos y hemos tenido charlas y talleres de capacitación van a trasladarlas gratuitamente hasta el lugar donde van a ser asistidas. Bien, Griselda, buenos días. Muy bien. Y si la víctima viaja con el agresor, ¿cómo hace para pedir el boleto rojo sin que se dé cuenta el acompañante? Bueno, está buena tu pregunta. Generalmente las personas cuando intentan salir de una situación de violencia no lo hacen con el agresor. Por eso no sé si vos recordás cuando cuando comenzamos al principio de la cuarentena, del aislamiento, cuando surge la campaña del barbijo rojo. ¿Te acordás? Sí, sí. Que bueno, que los únicos lugares en ese momento habilitados eran las farmacias y los supermercados. Bueno, el barbijo rojo se pensó justamente para aquellas mujeres que pudiesen ir a las farmacias y pedir el barbijo rojo y se iniciaba inmediatamente la medida, digamos. Griselda, y en el caso... Básicamente lo mismo. Y en el caso hipotético, a ver, conocemos casos que lamentablemente las personas, las mujeres agredidas, viven en un en un contexto donde son controladas por el agresor. Hay casos que ha pasado. En este caso puntual, supongamos, suben un taxi o en un taxi y ella va con su agresor. ¿Hay alguna forma en la que ella pueda detectar a través de esto alguna palabra clave? ¿Está pensada con los taxistas o por ahora simplemente es el boleto rojo? No, simplemente es pedir el boleto rojo. Pero está bueno la mirada que están teniendo. Pero vamos un poco más allá. Pensemos en aquellas mujeres que están en las periferias, en los barrios alejados de los centros y no tienen otra manera y quizás tampoco recurso económico para trasladarse y salir de ese lugar de donde necesitan escapar. Pensemos en esas personas que quizás la única vía sea un colectivo donde puedan subirse, pedir el boleto rojo y ser trasladadas. Bien, bien. Grisel... Ese es el objetivo de esta medida, llegar especialmente a los barrios de la periferia. Trasladar a mujeres que se encuentran en una situación de, obviamente, de violencia, de vulnerabilidad, de barrios marginales, complicados, ¿no? Pero más allá de esto, digamos, ¿cómo se hace para determinar, más allá de su función, reitero, ¿cómo se hace para determinar que esta persona realmente está sufriendo una situación así y se le da un acompañamiento al pedir el boleto rojo? Bueno, digamos, pensar en el traslado gratuito de la persona, va a llegar a un lugar determinado donde hay un equipo que la va a recibir. Bien. Y ahí se va a evaluar y, bueno, se seguirán los pasos correspondientes. Grisel, el contacto... ¿Quién lo hace? Bueno, yo creo que está pensando en el lugar donde no solamente interviene el equipo interdisciplinario de la Secretaría, sino también todo el equipo de SEMPRO y las delegaciones policiales de la ciudad de Villa Mercedes. Ya con todas estas personas, estos agentes, hemos tenido reuniones donde se han explicado en qué consiste el boleto rojo y cómo es el dispositivo para la asistencia. Genial. Grisel, el contacto, ¿quién lo hace? Supongamos, se sube una víctima de violencia al colectivo, le dice al chofer, necesito el boleto rojo o quiero el boleto rojo. El chofer inmediatamente se comunica con los asistentes o cómo es el contacto con los asistentes, valga la redundancia que van a asistir a esta mujer o a esta persona. Solamente tiene que trasladarla a la persona en forma gratuita. Esa es la intervención de los transportes, digamos, en cuanto a los colectivos y a los remiseros. Después esa persona es dejada en el lugar donde va a ser contenida y ahí inmediatamente el equipo interdisciplinario toma contacto con la persona que está solicitando la asistencia. Siempre se la lleva al mismo lugar cuando una persona pide el colectivo rojo, tiene la obligación del chofer de llevarla a ese lugar. Sí, por supuesto. Bien, perfecto. Sí, sí. ¿Cuáles son esos lugares que están dispuestos para esto? Bueno, no te puedo decir cuáles son esos lugares porque es parte del protocolo y del cuidado que hay que tener para poder recibir la asistencia que necesita esta persona. Bien, bien. Digo, pero hay establecimientos que están dispuestos que dependen necesariamente de la Secretaría de la Mujer, Diversidad y Igualdad. Sí, nosotros aquí en Villa Mercedes, por ejemplo, uno de los lugares que tenemos habilitado porque está todo el equipo de profesionales, es la terminal donde está CEMPRO y todos los colectiveros, todas las líneas de colectivos pasan por ahí. Claro, por ejemplo, ese podría ser uno de los centros donde pueda ser recontenida y la intervención se hace en primera instancia en este lugar. Después, por supuesto, nosotros intervenimos personalmente, la trasladaremos a donde sea necesario. Perfecto. O el móvil policial la llevará a la dependencia policial donde pueda radicar la denuncia. Bueno, de acuerdo a la evaluación que se haga del caso, es la intervención que vamos a tener. Muy bien. Grisel, queremos agradecerte por tu tiempo y, bueno, felicitarlos por la normativa. Bueno, muchísimas gracias y es importante que esta medida se difunda. Seguramente, como es algo que no se ha dado, por lo menos no tenemos conocimiento en ninguna parte del país, es una prueba piloto también. Tal cual. Pero lo más importante es el compromiso social de todas las personas que se suman a esta medida. Grisel, la última. ¿Esto incluye al colectivo trans también o simplemente a las mujeres de Villa Mercedes? No, por supuesto, a todas las personas que se encuentran en situación de violencia por motivo de género. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Giselle, excelente jornada. Muchas gracias a ustedes.